Probablemente sientas que no es tiempo de respetar tu calma Seguramente piensas que sueño frenaré, apoyaré a tu marcha Y cada vez que muro tu espacio te recordaré diciendo tus pasos Algún día sabré si es que puedo lograr el lugar en tus sueños Del cielo al mar por tus deseos, deja volar te regreso Espérame mis sueños, espérame mis sueños Quizás no entiendas que no te fallaré, no perdería tu gracia Seguramente no creas que sueño frenaré, en tus bosques o cazapán Y cada vez que muro tu espacio te recordaré bendiciendo tus pasos Alguien ya sabré si es que puedo lograr el lugar en tus sueños Del cielo al mar por tus deseos, deja volar te regreso Te esperaré mi sueños, te esperaré mi sueños Del cielo al mar por tus deseos, deja volar te regreso Te esperaré si es que puedo lograr el lugar en tus sueños Del cielo al mar por tus deseos, deja volar te regreso Del cielo al mar por tus deseos, deja volar te regreso